Vamos a darle caña con los Claymore, a ver qué tal. La unidad esta es la temporal, o sea que, a ver. No está al nivel máximo ni nada por el estilo, pero tiene doctrinas por defecto ya. Que la doctrina está de guerros de las tierras altas, que aumenta el daño de golpe de Claymore un 5%. No lo he visto que estuviera en lo de las misiones, para desbloquear. Supongo que con alguna misión secundaria no la darán. Luego aumenta el daño lacerante 75 puntos, aumenta la defensa contra daño lacerante. Entonces es un poco de, tanto ofensiva como defensiva. Aumenta el daño infligido a unidades, también la lleva, doctrina de avance. Y aumenta la salud 300 puntos. A ver qué tal funciona. Vamos a llevarnos aquí algo... A divertirnos... A divertirnos... A divertirnos... No, 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 no. Esa runa estaría bien, ¿eh, Salfed? Ponla. Pon predicción si quieres, Salfed. No tengo problema. Vale, vamos a ver con los Claymore a ver qué tal. Vale, a ver si me acuerdo un poco. La tercera es la habilidad por la libertad. Durante 15 segundos mejora el corazón impabido, que no sé qué es. La velocidad de movimiento aumenta un 30%. El daño se fortalece un 40% y la salud máxima aumenta 2000 puntos. Cuando acabe la habilidad, la unidad estará exhausta y su velocidad de movimiento y ataque caerán un 50%. El daño caerá un 40% y el daño recibido aumentará un 40%. Vamos, que si en 15 segundos no me lo cargo, luego la unidad se queda en la mierda. Uf, duro eso, ¿eh? Quiero que has hecho una encuesta. No has hecho una predicción, ¿eh, Salfed? Ya la están liando, Salfed, ya la están liando. ¿Equiped, estoy en tu partida, soy Alexa? ¿De qué server eres? Ah, de U2. Vale, eh, los Claymore no son una unidad para estar en primera fila. No son tanques. Son para destruir en el último momento. O sea que... Tengo que seguir a los aliados, básicamente. Y por allí están avanzando. Igual me toca... No nos pueden quitar aquel... Aquel supli, ¿no? En teoría. Así es. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El lucho para luchar! ¡Adiós! ¡Eso es la batalla! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Maldita! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No van a subir! Tío, estoy apoyado. Bajaste un poco, coño. Vale. Van a subir por aquí, pero vamos a defenderlo. Igual no quieren defenderlo. No tiene pinta, eh. Con una martillatura y no creerá el chaval ese, que va a hacer algo. ¿Cuándo tengo la alguna de moverme un parque me curo, tío? Vale, vale, vale. Vamos a ir avanzando. Bueno. Hay hacheros, hay berserkers. Es algo fiable. Vale, cargamos. Son 15 segundos y de debuffo tienes 10 segundos. O sea, 15 segundos con el debuffo y 10 segundos con el debuffo. ¡Pepep! ¡Corre, corre! ¡Coño! Vale, 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 vale. ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo de ahí, Pérez! ¡Sácalo de ahí, Pérez! ¡No, no, no! ¿Pero qué? ¿Por qué se paran? Son tontísimos. Lo que pasa es que no hay de ninguna manera... ¡Guau! ¡Madre mía el debuffo, chaval! ¡Cómo se nota! ¿Ya está? Vale, vale, ya está. ¡Dios! Menuda ralentización le meten, eh. Se quedan medio parados, chaval. ¿Cómo va la...? ¿Cómo va la...? Pero quita la encuesta, cabrón. Me está disparando, tío. ¡Eh, pero se está matando, tío! Quiero recambiar la unidad, eh. Ahora mismo aquí creo que no va a ser algo exitoso. Vamos a cambiar por los hacheros. Y luego volvemos a sacar los clamors. Es un millón? ¿Qué es lo mismo? Uy, ¡cuando arquero, loco! ¿Pero qué es esto? ¡Hostia! Vale, lo largo de ahí Si salen de ahí vivos, ¿por qué? Bueno, sí que salen, ¿eh? No han matado uno más Venga, sacamos el Lost Climor Hay que buscar los combates cortos O sea, que no duren mucho tiempo Por lo menos más de 15 segundos que no duren Desde que yo, yo, eh La activo la habilidad ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Me han volado, ¿eh? Sácalo, sácalo de ahí, sácalo de ahí, sácalo de ahí Dios, me han volado, ¿eh? Joder, me los he visto de sopetón Los putos paveses, ¿eh? Van a coger el supply Feliz daño, Laura La combinación, entonces, sería Tirarle carga El dos A ver Golpe de Climor Uno Dos Aguanto Tres ¡No! Los paveses ahí, no Nada, nada Me los funde Nada, hay que recordar Que no los tengo a nivel máximo Tampoco, ¿eh? Que no se escape, que no se escape Vamos, vamos Vamos ¿Y por qué ramas están Están subidos? Se puede ver, ¿no? Sí Los por defecto, estos que me dan Temporales Algunos lo saben, gente ¿Están por arriba? Mortadela Mortadela con atu Mortadela con atu Siguen aguantando en el supply, ¿eh? No voy a gastar ni munición Vámonos, vámonos, vámonos Que nos venden Vámonos, que nos venden Que nos venden nuestro equipo ¿Y el otro lado? ¿Y ese? ¿Y ese guarro? ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿En serio? ¡Toma! Dale, calo, dale, calo Vale, van a empezar a meterse allí como si no hubiera mañana, ¿eh? En el punto final Va pa'lí Un cañón de metralla Aquí nunca viene mal Dios, no me jodas que no lo he matado, tío ¡Cuánta vida tiene niña! ¡Hostia! 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 Dale, no lo consiguen, ¿eh? Ni de coño Eso pa' ti Es tonto ese, es tonto Aguantad Aguantad Sácalo, 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 sácalo de ahí, Pérez George, van a invadir aquí, ¿eh? ¡Hostia, hay mucha mierda ahí! ¿Qué cojones? ¡Hostia! Tengo que traer a la otra tropa, ¿eh? 49 segundos Igual no merece la pena, ¿eh? Van a empezar ahí Muy poco tiempo, ¿eh? No tenía que haberme ido, creo Otro caballo, me da igual Lo que sea Este mismo Nada, no le da tiempo Nada, GG ¿Qué haces, tonto? ¿Eres tonto? Quédate con el suple No sé ni qué misiones tengo por hacer, la verdad Solo quiero probar los claymore estos De los cojones Un momento muy... Bueno Como los probé en el PTR Una unidad más Básicamente Buena partida Buena partida Eras Alexa, ¿no? Alexa es como... Como el... Como el este, ¿no? El aparato este El arco corto Está fuerte el arco corto, ¿eh? Eh, a ver, un momento ¿Qué misiones tengo por aquí? Cuédate entre los cinco primeros puestos Joder, es que con la Nogachi Y sin Kessix Bueno, tengo los hacheros Con los hacheros yo creo que sí que... Consigo 800 puntos o más Por eliminación de soldados ¿800 puntos o más Por eliminación de soldados? ¿Cómo es eso? ¿Los mandobles tienen Buffos contra lanzas? ¿Por qué? 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 Igual renta usar el golpe de Climor Después de haber utilizado la de por la libertad Porque vas a recibir el buffo de corazón impávido Vas a recibir el buffo de por la libertad Y luego cuando aumentas el golpe de Climor Lo vas a meter más fuerte Y la carga también Gana el efecto corazón valiente ¿Corazón valiente qué es? Es que es una unidad En plan de coger daño Y luego ya dar Dar bastante daño durante X segundos Y después de que pasen esos segundos La unidad se queda en la mierda Así la veo yo La unidad Sí, pero Digo Vamos a ver Esto es Conqueror's Blade No lo puedes comparar a la realidad No puedes compararlo Me puse el nombre por el meme Y si el arco está fuerte No va Ah, mira ¿Puedo ir desplegando una artillería? Ostras, los 240 soldados Sin ir en grupo Jodido, eh Muy jodido Vamos al lío Lo que quiero ir subiéndome de aquí también Es esto de aquí Bueno, poco a poco A mí es que los guarda de palacio Me parecen brutales Gracias, tío Gracias, tío Eres de Europa 2 No puedes Cortijero De Europa 1 Buah, en este mapa, tío, los Climor Vale, vamos a probar A ver qué tal así Bueno, algún día nos juntarán a todos los servidores Así que bueno A ver si nos lo trae Hostia, ¿no me he tomado la pastilla? Joder, estoy mal de la cabeza, tío No recuerdo si me he tomado la pastilla Yo creo que no, eh ¿Me habéis visto vosotros en el directo? ¿Tomármela? Yo creo que no me la he tomado Eh, me tocaba a las 5 ¿A las 5 me he tomado la pastilla? Yo creo que no Vamos al lío ¡Vamos! ¡Vamos! Le he dado, pero no sé si lo he destruido. No. Si estoy en una artillería, ya está. No hace falta que despliegue. Dios, esa es me ha ido, ¿eh? Dios, va. Es que la puntería del cañón es literalmente random, tío. Es literalmente random. No sabes dónde va a ir. Solo te queda apuntar bien. ¿Ha destruido? Me cago en su puta madre, tío. ¿Queda otra? No queda nada, tío. Vamos a ir por ahí. Me jodas que hay... No te voy a borrar por ahí, por fuera. ¿Lo matan? Mira, hay un cañón ahí, ¿eh? Vale, vale. Hay cañones ahí, ¿eh? No pasa... Buah, es que es súper random, tío, la puntería. Nada, paso. ¿Cómo que han pillado...? Al final, gané la anterior. Sí. 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 ¿Qué haces, tonto? A ver si aquí hay muchos. Adentro no tiene que haber nadie. Me persigue uno. Ahora es cuando te cierro la puerta. ¡Uy, uy, uy, uy! Los hacheros. Hola, gana. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Bueno. Y aún no consiguen el suple. A ver, yo soy un prostituto Tú lanzas bits, Karue Y yo hago cosas Vale, vamos a ver, vamos a avanzar Ahora sí, los Claymore, vamos para allí A ver si es cierto, dice Manuel Jajaja O siguen en B Jajaja 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 Yo te bendigo y te asuelvo de todos tus pecados. Bendice a tu sobrina, coño, dice. Buena, proteo. Let's go. Nooo. Ostia, ostia, ostia. Masnolin le sobra la money con 100 bits. Feliz año nuevo. Deseo que vuelvas a tener la voz del boss que estaba antes como el del video de mejores momentos. Posata, quiero mis X-Points Pride Cube. Eh, ¿qué, qué, qué? ¿La voz de qué? Eh, a mí me está yendo bien ahora el proteo. ¿Qué has dicho, Manuele? Nah, y sin el, sin la, sin el bufo de la libertad es una puta mierda la unidad, tío. Sin el bufo no vale nada la unidad. Buenas tardes, PC Killer. ¿Qué pasa, tío? Y si ves la alerta mejor. Eh... Espera, espera, espera. Ahora cuando pueda. El tren del hype está, eh. Ostia. Ay, mierda, he fallado. Llegadores. ¡Au! Me hicieron pupa. Me hicieron pupa. Me hicieron pupa. Es la hora de la caballería. Es la hora de las tortas. ¡Yosu! ¡Los gooo! Grande, Manolín. ¿Qué le regaló Batman a Dora Exploradora para Navidad? Una batidora Escúchame, Manolín, va Dino en la página de donde saca los chistes, tío Por favor ¿Cómo? Uf, sí, murdísimo Estoy muy muerto, ¿eh? Guau, guau, guau No, es que menudo dos os juntáis, ¿eh? Yo, su, y Manolín es que os juntáis Y la que podéis liar con los chistes Es que, vamos Coño, que no lo he visto Ah, que no lo había visto ¿Por qué no ha seguido el tren del hype? No entiendo Ah, tienen que ser de diferentes personas, a lo mejor Puede ser, puede ser The battering ram has reached the gates ¿Termina la partida ya? Joder, vaya partida que me acabo de marcar, ¿eh? Si no quedo último, quedo penúltimo Me he ido correcto, me está haciendo aquí mi equipo Oh, tengo que plantar lo de la artillería, ¿eh? No, 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 no Vamos a ponerlo aquí Yes, commander Spread out Far, mark Yes, you command On tap ¿Qué? Money, fire Money, fire You're dead Money, fire Money, fire Money, fire O sea, han puesto un cañón ahí arriba, chaval Money, 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 money Masnulin, le sobra la money con 100 bits ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando Right, cute Josu, esta alerta la tenemos que mantener, ¿eh? A mí no me jodas, tío A mí esta alerta me gusta, tío O sea, esta la tenemos que mantener, sí o sí ¿Cómo lo ves, Josu? A mí esta alerta me gusta, tío Y a Manoli no le puedes quitar esa alerta Que se me enfada No, 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 no Los retiro, los retiro No, sí, ya hemos terminado GG Menudo carrito que les acabo de hacer a este equipo Impresionante Guau Cuarto Por debajo Ni me lo creo Me hemos unido Inmacción Pero en otra forma Vale, vale, Josu Me voy pa'l lolcito Te dejo de... ¿El LOL? ¿Manolín? ¿Un LOL? ¿Un LOL en Nochevieja? No puede ser porque te vas a poner triste Yo no quiero que te pongas triste, Manolín No te recomiendo que vayas al... Al LOLcito Vale, esto ya está Bueno, hemos probado un poquito los Claymore A nivel 12 Normalitos Pero por lo menos Más o menos Las mecánicas de esa unidad Quiero que ya sé por dónde va O sea, primero el 3 Luego ya el 2 Y luego el 1 O el 3 Depende de la situación Pero el primero el 3 Y luego ya en los 15 segundos esos Que tienes el buffo Por la libertad Meterle ya el 2 Y el 1 Yo creo ¡Gracias!